¡Sin cuerpo, sin tu mente! Hola Diana, feliz tarde para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora de la señal de noticias TV Venezuela. En efecto, en el día número 38 de paro de enfermeros, al cual se han unido los médicos, los vionalistas e incluso algunos pacientes han respaldado este tipo de manifestaciones. Se registra a esta hora una pequeña movilización desde el Hospital Pediátrico José Manuel de los Ríos, en la avenida Volver y tiene previsto llegar hacia el tramo principal de esta avenida y en ese lugar van a continuar ejerciendo su derecho a la manifestación. Esto lo hacen desde hace 38 días para exigir mejoras salariales, es decir, mejores sueldos y salarios para los trabajadores del sector salud porque aseguran que el salario que perciben actualmente no les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria y ellos también hacen un llamado al Ejecutivo Nacional, como lo han hecho en reiterados oportunidades para exigir la dotación de medicamentos en sumos médicos escasos en 95% en esta nación suramericana. De inmediato vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en el lugar. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha!